...este diploma, porque veníamos para acá y esta medalla, pero vamos, estas medallas son provisorias, no queríamos venir sin darle a Osvaldo una medalla, lo mismo hicimos con Laureano en Trenquelauque, por el desempeño como atleta, como deportista, pero además por tu compromiso, tu dar guía, tu integridad, tu dignidad como ciudadano. Jamás estuviste dispuesto a poner en riesgo tu autonomía personal, así que en esos dos sentidos, como deportista, que sos un ejemplo para todo, y como ciudadano, te queremos entregar este reconocimiento del partido, el recuerdo del partido firmado por el presidente, firmado por mí, firmado por el anterior presidente, y esta medalla. Iniciamos conversaciones con el FAP y con alguna fuerza del FAP, estas fuerzas del FAP con las que iniciamos conversaciones nos dijeron que ellos no podían decidir por sí solos, que tenían que consultar a otras fuerzas del FAP. Ustedes saben que el FAP es un frente en el que participan el socialismo, el GEN, Libres del Sur, Unión Popular, que es la fuerza que lidera Claudio Lozano y de Genaro. Bueno, se reunieron, aparentemente, por lo que dicen los diarios, y habría decidido, se trata de una decisión nacional, no hacer un acuerdo en ningún lugar con la Unión Cívica Radical. En realidad, esta posición es la posición de la Unión Popular, fuerza que lidera, reitero, Lozano y de Genaro, ex peronistas, que no quieren, a mí me lo dijo personalmente, me llamó para decirme no, con vos, no es nada personal, estimamos y respetamos, pero nosotros creemos que la Unión Cívica Radical pertenece a las fuerzas tradicionales, a las CAI que superan, de manera que si el FAP hiciera un acuerdo de esta naturaleza con ustedes, nosotros nos iríamos del FAP, dijo él. Y bueno, parece que el resto de las fuerzas políticas, de las otras fuerzas que integran el FAP, han priorizado la opinión de Unidad Popular, de de Genaro y Lozano, y han decidido, aparentemente, por lo que dicen los diarios, no hacer un acuerdo por el radicalismo, un gobierno, además saben que el propio candidato del socialismo, Dante Caputo, que fue canciller nuestro, que después del 89 se fue con un nuevo encuentro, partido de Raimundi, después se fue al frepaso, después se fue al socialismo, después estuvo con Cobos, después volvió al socialismo, ha dicho que reunir o que el radicalismo forme parte del FAP sería como darle a FAP criptonita, como inyectarle criptonita. ¿Se acuerdan? La criptonita era esa de Superman que lo definitaba. Que le sacaba el poder. Así que nosotros realmente lamentamos acerca de que este cambio de personas o de nombres en los ministerios tenga que ver con la decisión de modificar las políticas que se han venido aplicando hasta ahora en defensa y en seguridad. En el caso de la seguridad, que es el que más preocupa a los argentinos, tal vez, junto con la economía, han venido negando los problemas, han venido negando la necesidad de adoptar decisiones eficientes, inteligentes que puedan hacer descender los niveles de inseguridad, han venido negando el flagelo de la droga, el crecimiento del consumo, de la comercialización y de la producción de droga en el país. No han tomado decisiones que puedan limitar el ingreso de droga en las fronteras. Las fronteras son coladores por donde pasa muchísimo tráfico. Lamentablemente han desconocido este problema, lo han negado como ha negado la inflación. Ojalá me equivoque, pero no creo que estén dispuestos a producir muchos cambios. Creo que en realidad los cambios tienen que ver, miren, con la necesidad de resolver cuestiones electorales en Santa Fe, con la necesidad de resolver la interna del partido de gobierno a nivel nacional, del Frente para la Victoria en Santa Fe, y con la necesidad de oxigenar un poco el Ministerio de Seguridad y de Defensa, porque la verdad es que ambos ministerios habían sufrido desgastos como consecuencia de muchos errores que se habían cometido. Ojalá me esté equivocado, ojalá produzcan cambios, yo no creo que haya demasiado cambio. Yo diría que se consolida el proceso de recuperación del partido en términos de consideración ciudadana, en términos electorales. Hoy la ciudadanía, por un lado, comprende que es necesario poner un límite al gobierno, que tiene demasiado, que ha concentrado demasiado. Controlan el poder ejecutivo, controlan el Congreso, controlan los ejecutivos provinciales, controlan la legislatura provinciales, controlan gran parte del cuarto poder, de los medios de comunicación, gran parte de los medios de comunicación. Ahora van por la justicia. Ya se ha resentido la independencia del poder judicial. Luego de las leyes sancionadas se resiente mucho más la independencia del poder judicial. El poder judicial debe ser independiente, porque entre otras funciones, el poder judicial tiene la siguiente función, controlar a los gobernantes. Que los gobernantes, para decirlo sin tapujos, no sean corruptos. Controlar a los gobernantes. No podrá el poder judicial ejercer esta función si depende de los gobernantes, si depende de aquellos a quienes tiene que controlar. De manera que nosotros, si logramos el número suficiente de diputados en las próximas elecciones, vamos a derogar esas leyes, porque en esas leyes está en juego la República. Un principio fundamental que tiene que ver con la necesidad de preservar la independencia del poder judicial. La sociedad está preocupada por esto, porque además empieza a advertir que todas estas disfuncionalidades, que todas estas irregularidades que tienen que ver con el funcionamiento de las instituciones, influyen también en lo económico. Tienen consecuencias negativas en lo económico y en lo social. Pero además hay una fuerte preocupación que empieza a advertirse ahora, que no era tan visible hasta hace un tiempo, por lo económico. Lamentablemente, el FAP a nivel nacional ha decidido que no es conveniente para ellos un acuerdo con la Unión Cívica Radical. Bueno, nos parece incluso en el caso del canciller Caputo grosero y ofensivo, porque no tenía necesidad de utilizar los términos que utilizó para referirse a la Unión Cívica Radical. Pudo ser mucho más respetuoso con la Unión Cívica Radical. Pero bueno, yo me sigo pensando que por ahí se modifican las cosas. Ahí le aclaro que el FAP y nosotros estábamos bastante mejor, bastante, bastante mejor. Vamos a pelear nosotros, porque estamos, yo diría, a un paso de recuperar los niveles históricos de la Unión Cívica Radical en la provincia de Buenos Aires en términos electorales. Si recuperamos esto, entonces el partido vuelve a ser un actor principal en la política argentina. Y habremos salido definitivamente de esa zona de riesgo en la que ingresamos en el domingo. Hoy en la Argentina, si alguien es un empresario de la construcción que quiere tener obras con el gobierno nacional, quiere hacer obras públicas, por ejemplo, y no quiere tener problemas con el gobierno nacional, tiene que alinearse sin chistar y decirle todo que sea el gobierno nacional. Si no, no va a conseguir trabajar, le van a mandar la FIP y vaya a saber a qué otro tipo de persecuciones lo pueden someter. Si se trata de un gobernador o de un intendente y quiere conseguir obras o recursos para su gobierno, para su municipio, para la gente de su provincia, para la gente de su municipio, tiene que llevarse el enco del gobierno nacional. Si no, no recibe nada. Esto nunca había pasado desde el 83 a la fecha. Si usted es un dirigente sindical y quiere que no le dividan el sindicato y no quiere tener problemas a la hora de representar a los trabajadores, tiene que llevarse bien con el gobierno nacional. Si no, va a tener problemas con el Estado, le dividirán el sindicato. Si quiere tener un medio de comunicación y recibir propaganda oficial, tiene que llevarse bien con el gobierno nacional y tiene que decirle todo que sí al gobierno nacional. Si no, va a tener problemas. Va a tener problemas a la hora de financiar su medio de comunicación. Si usted es un empleado público a nivel nacional, fíjense, a esto ya lo conocimos nosotros, los argentinos. Ya lo conocimos. Si usted es un empleado público y no quiere que lo persigan, que lo hostiguen o aposen en la administración pública, tiene que llevarse bien con los funcionarios que están en esa administración pública para reclutar miembros para la cámpora. Entre otras cosas, tiene que ir a la cámpora y tiene que tener una sola voz crítica contra la cámpora. Esto es que no funcione las instituciones de la República, que no saquen la presión de encima, que no se metan en las cosas en las que no se tienen que meter. La gente está harta y está advirtiendo que estas cosas son públicas. Pero además la gente empezó a darse cuenta, como decíamos, que hay problemas económicos serios, muy serios, que afectan también a los sectores de trabajo y a la clase media, que la inflación conspira contra la inversión y ve que el gobierno no toma decisiones. La sigue negando al problema de la inflación. Sigue echándole la culpa a todos los demás, menos no asume las responsabilidades propias. Ustedes saben que tenemos problemas en energía. Vamos a tener que importar este año, vamos a tener que comprar afuera, afuera de este país, energía por el valor de 15.000 millones de dólares. ¿Saben las cosas que podríamos hacer con 15.000 millones de dólares en la Argentina? En lugar de volcar la economía argentina esos 15.000 millones de dólares, vamos a tener que volcar la economía de otro país. Bueno, tenemos problemas con la educación. Después de 10 años de crecimiento, 10 años de crecimiento a tazas chinas, 10 años de vacas gordas, la educación está peor que antes y el problema que tenemos en la provincia no es el más grave. Ese se resuelve fácilmente, con plata y de un día para el otro. El gobierno no quiere ayudar, o el gobierno de la provincia, el gobierno de la provincia administra muy mal, pero la verdad que en este caso lo debería ayudar porque son los chicos y las chicas los que se ven privados de la escuela. Ahora digo, el problema más grave que tenemos en la educación es el que tiene que ver con el deterioro de la calidad de la educación. Ha descendido la calidad de la educación de manera dramática. Eso es gravísimo. Para cada uno de los chicos, para el país, es gravísimo eso. Bueno, los problemas de seguridad después de 10 años de vacas gordas no mejoraron. ¿Mejoró la policía? Funciona mejor la policía. No sé a cambio y llega, pero ustedes creen que en el país, en la provincia, funciona mejor la policía que antes del crecimiento. El Poder Judicial creen que es más eficiente, que puede investigar mejor, que tiene más celeridad en los juicios. El sistema carcelario creen que es mejor, que está mejor que antes del crecimiento. El transporte ferroviario de pasajeros. ¿Creen que mejoró después de 10 años del crecimiento? Está peor que antes. Las rutas. Acá, cuando venimos por la cuarta, tenemos que pasar por las 5, por las 7. Ustedes saben lo que son estas rutas, cada vez más transitadas, y sin embargo, la cinta asfáltica continúa siendo tan ungosta como era antes del crecimiento. La asignación universal por hijo fue una iniciativa, en primer lugar, de Elisa Carca, que era una diputada radical de San Nicolás. Después la mejoró a esa ley, Lilita Carrió, y después la mejoró más todavía, Aldonero. Y todos estaban trabajando, junto con otros partidos políticos, para que el gobierno aprobara esa ley. Y nunca la quiso aprobar. Incluso Alicia Kirchner dijo, eso es asistencialismo, nosotros no vamos a aprobar eso, tenemos que conseguir trabajo. Después del 2009, cuando perdieron las elecciones, se empezaron a preocupar y aprobaron la ley. Mejor dicho, crear el ingreso universal a la DINIS, pero no por ley, lo crearon por decreto. No es lo mismo crear algo por decreto que crearlo por ley. Es mucho más fácil eliminarlo cuando está creado por decreto que cuando está creado por ley. Y nosotros queremos transformarlo en ley. Y el gobierno no quiere. Pero hay que seguir sosteniendo. Siempre hay un ingreso universal, pero teniendo en cuenta siempre que el ingreso universal no es una medida que saca de la exclusión. El ingreso universal es un recordatorio de que siguen en la exclusión. Ustedes creen que por esa cantidad de dinero que reciben, lo sacaron de la exclusión. El trabajo es lo que saca de la exclusión. Hay que garantizar trabajo con educación, con capacitación, transporte público, seguridad, vivienda digna. Eso es lo que saca de la exclusión. Pero vamos a seguir, desde luego. Pero además vamos a terminar con el clientelismo, vamos a terminar, dejar de aprovecharnos de los que padecen las necesidades, vamos a fortalecer la cultura del trabajo, vamos a exigir que vayan a la escuela y que los padres trabajen, porque si no, no se condenan. Tampoco viva la pepa, las cosas no son.